Desde el sábado entró en vigencia la presentación del pasaporte para los ciudadanos de Venezuela que intentan ingresar a nuestro país. Esta medida establece además cuatro excepciones para garantizar la unificación familiar. En este marco, el paso de Rumichaca, en la frontera norte con Colombia, se vive un drama por el éxodo masivo de venezolanos. Desde el sábado 18 de agosto, el Ecuador resolvió pedir el pasaporte a todos los migrantes que ingresan al país. Esto provocó que miles de venezolanos no puedan pasar el puente Rumichaca. Además, el país estableció cuatro excepciones, entre ellas eliminó la exigencia de pasaporte para el ingreso de niños y adolescentes venezolanos que lleguen con sus padres o tutores que sí porten este documento. Para las parejas que estén casadas o tengan un documento que los acredite como tales, cuando uno de ellos tenga pasaporte, bajo el principio de respeto al núcleo familiar. También para los ciudadanos venezolanos que hayan estado en el Ecuador antes del 18 de agosto y que estén en proceso de reunificación familiar. Llegamos y nos encontramos con esta pared, con esta muralla que nos está poniendo Ecuador. Nosotros no venimos de mala intención, nosotros venimos con ámbitos de trabajar. Como lo mencioné ahora, aquí están nuestras armas. Estas son nuestras manos que están capacitadas para realizar el trabajo, para salir adelante. Ahora hay decenas de venezolanos que no pueden ingresar al país. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Estas son nuestras manos que no pueden ingresar al país.